Casi sonaba a las doce, cuando llegó aquel vaquero Desencilló su caballo, y se quitó su sombrero Venía a pasarse la noche, con la más linda del pueblo Estaba recién casado, salió a trabajar tres días Bajó ardiente en deseos, por la mujer que él quería La muerte andaba rondando, y nadie la presentía Estaba lloviendo fuerte, con el goteo se arruqueaba Porque no se percataron, cuando el vaquero llegaba Un relámpago alumbró, a dos cuerpos en la cama El odio cegó su mente, con rabia les apuntaba Y oyeron detonaciones, hasta acabarse las balas Quería cobrarse la ofensa, eso era lo que él pensaba Cuando descubrió los cuerpos, quiso morir de tristeza Primero abrazó a su esposa, después a su madre muerta La tempestad de la noche, le regaló una sorpresa Su madre, por la distancia, muy poco lo visitaba Y se sentía temerosa, si el cielo, relampaqueaba Por eso durmieron juntas, por sentirse acompañadas Después que les enterraron, se oyó un disparo a lo lejos Se presentía la tragedia, por los acontecimientos En donde se oyó el disparo, estaba el vaquero muerto Para que la goce y la baile